El Congreso de la República está con el presidente de la comisión encargada de investigar justamente el caso con el congresista Mesías Guevara y justamente la tenemos a Katia. ¿Cómo estás? Adelante, Katia. Sí, ¿cómo estás, Carla? Muy buenos días. Mientras continúa la sesión del pleno del Congreso, justamente como mencionábamos, estamos con el presidente de este grupo especial que investiga al gobierno regional de Ancash, el congresista Mesías Guevara. Congresista, muy buenos días. Bienvenida a Canal N. ¿Son graves estas denuncias que se están haciendo y se suman las denuncias en contra de César Álvarez? Bueno, lo que nosotros estamos recibiendo en la comisión de Ancash, lo que les puedo decir de manera general, es que hay testimonios muy dramáticos y algo público que también se conoce en la propia región, a través de su colega de ustedes, en Ancash, en la región de Ancash, en las provincias del Santa y de Huaraz, hablan de alcaldes comandos, hablan de consejeros comandos, hablan de periodistas comandos, hablan de fiscales archivadores, de testaferros y también de empresarios que habrían estado en cursos en ese tema. Por lo tanto, es muy, muy dramático lo que viene ocurriendo en la región de Ancash, por eso nosotros estamos actuando con mucha prudencia, mucha ponderación y sobre todo manejando toda la información con absoluta reserva. Para la hija del ex consejero regional, Ezequiel Nolasco Fiorella, Nolasco, ha señalado que han dictado prisión preventiva en contra de algunos de los sospechosos ex consejeros, como el señor Juan Calderón, como el alcalde del Santa, también el señor Arroyo, como el propio César Álvarez. Bueno, nosotros manejamos información y entiendo que esto lo ha hecho la Procuraduría General de la República, ellos han venido trabajando con mucha anticipación, ellos también tienen su propia hipótesis, la cual también nos hemos reunido con nosotros y lo que les puedo decir es que ellos están actuando dentro de lo que le da el margen de la ley. Ahora, esta denuncia también del diario Correo de los nexos que alcanzarían hasta incluso Palacio de Gobierno, incluso a la asesora de la Primera Dama, la señora Roxana Altuna, por su esposo Martín Belaunde, ¿son nombres que ustedes también están manejando en la comisión? Mira, como reitero, nosotros estamos solicitando a la gobierno regional de la OCE que nos den toda la relación de los proveedores, de todas las empresas y ahí estamos solicitando también el nombre de los accionistas, y ahí seguramente van a salir los nombres y de confirmarse esta información, nosotros definitivamente también lo vamos a invitar. ¿Van a invitar entonces también a los involucrados? A todos los que estén ahí en esta red de proveedores porque tienen que explicarnos, dar su testimonio y en esa fase tengan la seguridad que vamos a invitar y no vamos a discriminar por el poder o la notoriedad que tengan en el país. Mauricio Mulder solicitaba hoy día que, como usted ayer pedía que se debatan los informes de la Mediacomisión, decía con la misma valentía, ¿la invitarían a la primera dama, Nadine Heredia? Sí, así amerita, lo invitaremos, pero por eso le digo, no quiero adelantar opinión, si es que sale algún nexo por ahí, lo haremos, decirle a Congreta Mulder que yo soy militante de Acción Popular y somos coherentes y no como ellos, que de vez en cuando cambien de pantalones. Bien, congresista, muchísimas gracias.